Cronistas que viven el deporte al 100%. Esto es Estéreo 100. ¡Ahora! 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 ¡Está enidero! ¡Elega ya! ¡Puedan de carnal! ¡Le voy a caer a las chiquis, Silvestra! ¡Ahora! ¡Se trajeron a la vuelta! Parecía que era La ciudad del Reyes. ¡Me lo peas, vaino! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ayutup! ¡Ayutup! ¡Aaah! ¡Aaah! Ancieto, Ancieto, para, y parecía que entró el balón, miren, miren. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡La mano se casó! ¡No, parecía! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Abren, bien, bien! ¡Bien, bien! Cronistas que viven el deporte al 100%. Esto es Estéreo 100.